Pero qué pasó, hablando de calle y la calle no te crió Pero qué pasó, pero qué pasó Que no hiciste el miedo pero si la precaución Pero qué pasó, pero qué pasó Me viste de frente y ahí todo se acabó Pero qué pasó, pero qué pasó Que yo no soy malo pero nadie me tocó Pero qué pasó, oye, oye Me cuido de lo malo y lo bueno, a la rata le echamos veneno No hablo mucho por eso yo ceno y nada de lo tuyo yo quiero Nadie me respetó en su mano amiga y todo lo que tú dices es mentira Dice que te la pasa de gira pero a ti ya nadie te ve Y yo sé, y yo lo sé, al final es que todo se ve Antes nadie me quería ver y al final yo fui el que gané Y yo sé, y yo lo sé, al final es que todo se ve Antes nadie me quería ver y al final yo fui el que gané Por eso a Dios le rezo, de lo malo no me hables de eso A que quítica yo le mando un beso, problema no ando en eso A mí háblame de beso y tú como ratón estás buscando el queso Vamos a hacernos de oro, estamos en el proceso Cuando llegue la seguridad tu corazón lo va a sentir Tu pierna se empieza a temblar, tu conciencia y arrepentir A mí no me ha enviado na' y por qué de ti no me caí Has faltado a tu lealtad y en tu puerta saldrá Estamos contando dinero, dinero, dinero Estamos a tope y empezamos de cero Ahora tenemos la cuenta de Quilero Nada de nadie y ahora hago lo que quiero Estamos contando dinero, dinero Estamos a tope y empezamos de cero Ahora tenemos la cuenta de Quilero Nada de nadie y ahora hago lo que quiero Quieres calle, quieres weed Veinte focos, cinco splits Recogidas quince mil, coches más de siete mil Calle alone for split Rugiendo en el GTI Vida a los GTA que te quiero yo decir Estamos contando dinero, dinero, dinero Estamos a tope y empezamos de cero Ahora tenemos la cuenta de Quilero Nada de nadie y ahora hago lo que quiero Estamos contando dinero, dinero Estamos a tope y empezamos de cero Ahora tenemos la cuenta de Quilero Nada de nadie y ahora hago lo que quiero Y yo sé, y yo sé Al final es que todo se ve Ahora estoy cogiendo los tacos Antes no había ni pa' comer Y yo sé, y yo sé Que le duele verme bien Antes le cantaba de gratis Ahora ofrecen varios de cien ¿Qué pa' qué pa' qué pasó? Cabrón está pendiente a lo mío Sé que por la plata baila el mono Y por eso ninguno confío Hay muchos que quisieron joder Y al final terminaron jodidos Los demonios me quieren llegar Pero yo ando con Dios bendecido Le paso por el lado sin Ferrari Puro como el perico de Cali En este ring el Adi Como Mohammed Ali With Mari Un Tiger, Flow Danny Los que quieren safari Cuando llego a los barrios Tengo solito me lo gané Correnando a los míos Sé que veré En el Caribe Pero ando bien chévere Me da igual si son euros o en dólares Es que sirve, sirve Y es que vale, vale Es que gallo, gallo En todos los corrales Por más que lo intentes Los gols no te sale Por más que me copien No suenan iguales Es la mía Cansado de tanta porquería En esto me dicen el Papa Y ustedes son la guardería Noche, día Vengo toda la calle prendía Quieren saber todo lo que hago Parece que sean policía Y yo sé, y yo lo sé Al final es que todo se ve Ante nadie me quería ver Y al final yo fui el que gané Y yo sé, y yo lo sé Al final es que todo se ve Ante nadie me quería ver Y al final yo fui el que gané ¡Gracias! 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 ¡Gracias!